... Campeón mundial, presidente de club y ahora evasor de impuestos. Uli Hönes acumuló millones de euros en cuentas suizas sin declararlos al fisco alemán. Este caso se metió de lleno en la campaña electoral. ¿Debería endurecerse la ley contra los delitos fiscales y quienes los cometen? ¿Qué opinan los alemanes al respecto? El ciudadano medio paga y se lo vigila para que pague hasta que no le quede nada en los bolsillos, mientras que otros se la sacan barata o, como muchos, se los considera ladrones de guante blanco. Habría que tomar medidas a la fuerza porque el dinero que se gana o la fortuna que uno consigue hacer en Alemania debería declararse también en Alemania como corresponde. Hasta ahora el trabajador es quien paga y los ricos para nada. Y eso, que ya tienen bastante dinero. El 24% de los alemanes opina que ya se hace bastante contra el fraude fiscal. Más de dos tercios de los ciudadanos consideran que hay que combatirlo con mayor intensidad. Evidentemente siguen existiendo paraísos fiscales. Deberían cerrarlos, aunque es difícil que Alemania haga valer esto a escala mundial. Es una cuestión que tiene que empezar por uno mismo. No se puede responsabilizar siempre a los políticos, al Estado o a los demás. Tengo que empezar conmigo misma. Sin duda, una cuestión de responsabilidad. Pero la mayoría de los alemanes aprueba la compra de cedes que revelen quienes evaden al fisco con cuentas en el extranjero. Gracias por ver el video.